Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Así es, hoy venimos a entregar las primeras 200 hectáreas para siembra de fríjol. Llegaremos hasta las 4.000 hectáreas de fríjol. Adicionalmente también unas 1.000 hectáreas de café por el momento en esta primera fase de la misión Cauca. Entonces estamos muy felices. También venimos acompañados de Don Tulio Gómez, dueño de supermercados La Montaña de la América de Cali, quien generosamente nos está apoyando con bienestar para la tropa y también con algunos mercados para las personas que se han visto afectadas por los combates en las últimas semanas. Hoy principalmente estaremos en Argelia, Cauca, que como saben es un municipio que está en el corazón del sector seguridad y defensa que queremos transformar a profundidad. Entonces si iniciamos ya en firme la implementación de la misión Cauca, no son promesas, son realidades y aquí estamos. Ha sido un muy buen acercamiento realmente. En este momento estamos viviendo en todo el país una crisis de la hoja de coca. Las comunidades están viendo a gatas para poder salir adelante. Entonces han estado muy interesados. Hemos construido de manera conjunta. Obviamente todavía en algunos sitios hay desconfianza, en algunos sitios ha sido difícil el acceso justamente porque estos bandidos aún están amedrentando a las comunidades, violentándolas, amenazándolas. No obstante hemos visto también una capacidad de resiliencia y resistencia por parte de las comunidades frente a los actores armados que quieren transformar estas comunidades, las economías ilícitas que están en sus territorios. Ha empezado el ministro precisamente de retomar el control de este sector del departamento del Cauca. Inversión social, más tropa y qué es lo que se viene ahora para esta región del sur. Sí, tuvimos un refuerzo de 46 pelotones en las últimas semanas. Van a seguir llegando tropas y medios, pero esto no es como lo ha dicho el ministro, como lo ha dicho el presidente, como lo ha dicho los generales también. Bien, nosotros acá solo las armas no van a transformar esta región ni vamos a ganar el control territorial. Lo que hay que hacer es construir Estado, cambiar el territorio económicamente. Si la gente tiene alternativas económicas para vivir y no depende de las economías ilícitas, pues no va a haber control de los grupos criminales. Esto es la primera fase de la misión Cauca. Llegamos primero con un componente muy grande de transformación territorial, pero esta transformación económica no va a llegar si no hacemos también las vías terciarias. Entonces tenemos priorizadas varias vías en este año que ya están haciéndose los estudios fase 3. Vamos a construir también la galería en el plateado, el hospital. Vamos a arreglar los centros educativos, los centros de salud. Esperamos también conectar de internet estas comunidades. En este momento estamos en todo un plan de acción sin daño. Con el Ministerio de Educación, por ejemplo, estamos trabajando para poder tener un modelo alternativo que no implique a los menores que están en zonas rurales donde se están desarrollando combates, poner en riesgo su vida y tampoco cesar sus actividades académicas. En fin, esto es un plan integral que tiene tres fases. Una de corto plazo, que es esta en que estamos en este momento. Otra de mediano y largo plazo, que quedará en vigencias futuras. Esperamos transformar realmente este departamento que ha sido muy olvidado. Realmente esto es una iniciativa que hacemos desde el sector seguridad y defensa en alianza con la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, el Ministerio de Agricultura, el DNP, entre otras muchas instituciones del Estado colombiano. Bueno, pues vamos por partes, por eso es que la iniciativa viene desde el sector defensa, justamente para poder asegurar que lleguen, porque una de las cosas que hemos dado cuenta en los diagnósticos, que se hacen en los ministerios, es que muchas de las obras quedan en elefantes blancos, muchas de las obras no se desarrollan a pesar de que se contratan y se pagan, aduciendo factores de seguridad. Entonces, pues aquí estamos acompañados por la tropa, es la misma tropa quien ha gestionado, quien está, la tropa de acción integral, por ejemplo, los soldados oficiales y suboficiales de acción integral son quienes han estructurado los proyectos, se han reunido con los líderes, en fin. Entonces, aquí esto, venimos acompañados siempre de la seguridad. Es una llegada del Estado con seguridad. Ministra, por último, ustedes llegan con estos proyectos productivos para los campesinos, con el objetivo de que sustituyan el cultivo ilícito, pero ¿cómo mantener que este campesino pueda vender, cosechar, vender y tener esa producción diferente a la vida? Total, no es solamente la entrega de la semilla, viene con un asesoramiento técnico y empezamos la etapa de asociatividad. Además, acompañados de don Tulio Gómez, quien generosamente se ha comprometido a comprar todas las cosechas, ellos tienen como una asociación o una alianza mejor, no una asociación, sino una alianza de 16 supermercados a nivel nacional. Por intermedio de la fundación de don Tulio Gómez, vamos a comercializar a estos 16 supermercados y esperamos, por ejemplo, poder sustituir parte de la importación que hacemos de fríjol en Colombia, que lo estamos trayendo de Ecuador cuando estas son tierras muy fértiles para el fríjol de muy buena calidad. Entonces, esto no solamente va a ayudar a los campesinos, sino además también a la matriz comercial macroeconómica de Colombia. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.